Este cenote en medio de las paradisíacas playas del Caribe mexicano fue una tumba de un perezoso gigante, que vivió unos 10.000 años antes de la era cristiana. Así lo informaron el miércoles científicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La nueva especie recibió el nombre de Xibalba onyx o bíceps, en alusión a la palabra maya que refiere al inframundo. Los restos fueron descubiertos en 2010, en un área conocida como la Ruta de los Cenotes en el Caribe de México. El esqueleto se encuentra casi completo. El cráneo y la mandíbula del perezoso, así como nueve vértebras, tres huesos largos, tres costillas y siete garras, fueron recolectados en 2014, y se planea continuar juntando el cuerpo en 2018. Los huesos están distribuidos a 50 y 55 metros de profundidad, por lo que se cree que el animal cayó cuando el cenote se encontraba seco o con poca agua. Gracias. 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 Gracias.